¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy ya le veo otra carita, ya más alegre nena. ¿Ya se fue el dolor? Ya. Ya se fue el dolor, aquí estamos visitando a Fabiola el día de hoy, pues hoy ahí tenemos buenas noticias. Lamentablemente no les pudimos llevar todo lo que sucedió, pero sí fueron muchas cosas que sucedieron. Fabi sufrió mucho, anduvo ahí con su brazo. La verdad que sí se gastaba bastante dinero con lo de su bracito, porque no sé si ya vieron el video, pero en el video ya el doctor nos explicó que ya tenía quebrado su, tenía una quebradura. Ahí en rayos X se podía observar, pero había un problema, que a ella no se le podía poner yeso. ¿Por qué motivo? Porque su hueso estaba muy delgadito, ¿verdad nena? Sí. Ahí estaba el doctor explicando. Entonces, este, tuvieron que hacerle una cirugía. O sea, de que pues ahí, ahí, pero yo pensé que le iban a poner, ahorita que venga la mamá, nos va a explicar mejor, va. Yo pensé que le iban a poner yeso nena, no podía. No, no podían porque está muy delgadito mi huesito pues. Ajá. No podía, tenía que poner este... Ahí viene la mamá. Ajá. Placa. ¿Una placa le pusieron? Sí. Fue un proceso bastante largo, va Fabi. Sí. Tuvo que subir con su bracito, ahí anduvo ella, pero ya de que después que le dieron ese va... ¿Cómo se llama eso? Ay, no me acuerdo el nombre. Pero después que le dieron eso, ¿qué? Yo le dije que era... Véngase para acá. Yo le dije que era un espíritu. Un espíritu, un espíritu, un espíritu. ¿Un qué? Un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Sí. Eso. Sí, algo así. Es que tienes un nombre, pero no me acuerdo de cómo ahí, ahí está la mamá de... Ahí pasa adelante, doña Erika. Buenas tardes. Acá, cuéntenos cómo fue el proceso, porque ya que nosotros ya no la pudimos acompañar hasta donde se fue, va. Sí, la verdad que sí, fue un proceso bien largo, ¿verdad? Porque, obviamente, como les dije, la verdad que su bolsillo era muy delgadito. Bueno, su mano la tiene ya, la tiene hueca y todo. Se mira gordito. Ajá. El bolsillo era muy delgadito. Ajá. El bolsillo era muy delgadito. ¿Por qué no son huecos a tomar? Sí, se mira bien, lo que era que, ahí se acuerda lo que el doctor dijo. Ajá. Eso lo dijo ya extra, dijo, que ella, bueno, si fuese los rayos X, que necesita mucho, tomar mucho, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Calcio para los huesos, ácido, ácido, no sé, ¿qué fue que le estuvo ahí? No, este, hierro. Hierro, la cosa que, porque su huesito de ella está muy delgadito. Pero es por lo mismo, por lo mismo de la manita. Porque solo ese brazo, ¿no? O sea que esa manita ella no tiene, no la puede mover nada, Vanell. No. No. ¿Qué siente su manita? No siente movilidad como la otra. No la puedo mover, pues, y no la puedo hacer así. ¿Como la otra? Ajá. ¿Ha intentado usted? A veces sí la intento, y después se me van atrás así, se van escogiendo así. ¿Sí la logra extender? Sí. Miren, pues, sí. Y por esa razón fue que no, cuando se cayó, fue que metió el brazo. Sí, cuando se cayó, pues, cuando ella, como le dije, yo, verdad, que eso todavía quiso ver que ella agarró, detenerse, pero, o sea, vaya que aguadó, aguadó también esa, porque si no la hubiera aguadado, no la hubiera aguadado esa, no hubiera aguantado el tesor también. Ah. ¿Por qué miren? Ahí sí, pues, tiene raspado esto. Aquí se raspó todo aquí, ¿ven? Si ella no diera, si ella diera esta vacía y no hubiera soltado el cuarto, tal vez se diera quedado la tos. Sí, pues. ¿Por qué cuesta? Y aparte que ustedes, pues, no tenían el dinero suficiente. Y vieran de que, incluso, había un comentario que decía que yo ya había empezado a pedir dinero para mí. Sí, y yo ni siquiera, o sea, todo esto era para una buena causa para la niña, para que venían gastos muy grandes, va, doña Erika. La verdad que sí, porque yo me dio como mamá, yo no había nada que hacer, ¿verdad? Y yo, incluso, yo, sí, a mí me molía bastante, ¿verdad? Porque no es como uno tuviera dinero y decir, bueno, voy a ir a tal lugar y ya. Y todavía la llevó a sobar. Sí, porque yo pensé que eso no era un golpe, pues. Ya suele ser un golpe, ya va a faltar. Porque yo me coje mi mano. Ajá. Me fui a sobar y se me furó, pero me quedó así. Ah. Me quedó así, ¿ven? Y me quedó recta, así. O sea que sí, tal vez fue una quebradura, ¿verdad? No sé, pero miren. ¿Ven? No está igual que esta, así recta, ¿ven? Es que miren, pues, ustedes, nosotros nos caemos y lo primero que hacemos es eso. ¿Por qué? Porque no podemos ir a un médico porque falta de dinero. No es como si uno tuviera dinero y decir, bueno, hay personas por ataque cuando hay gente que se despegue al ataque con una torcedura o con un mal golpe. Al médico. No hacen una radiografía, ¿verdad? Ajá. Y ya. ¿Y nosotros? Uno, uno, uno no tiene. ¿Qué sabes? Ahí tengo ya los locos de bálsamo, a sobarme con bálsamo. Es cierto. A sobarme con, aunque sea, con Vix, pues ya no. Ajá. Bueno, yo pensé igual, como la verdad yo sí. Pero ya pasó el sufrimiento, ¿va, niña? Ah, ya pasó. Gracias al amigo. Gracias a ahí a un amigo también que fue una persona de buen corazón. Y ya más adelante les vamos a estar contando quién fue, bueno, el amigo fue, pero esta persona hizo un gran milagro en la vida de ustedes, Erika. La verdad que sí, un gran milagro, ¿por qué? Fue un gran apoyo para ustedes, fue una sola persona que se unió a esta causa, estuvo con doña Erika, no la dejó sola, estuvo pendiente, preguntando, conmigo también, con mi esposo William, mandó el apoyo más adelante. Quédense en los videos, sigan viendo los videos, van a saber más sobre esta persona. También les tiene una gran sorpresa a ustedes, pero no se imaginan qué gran sorpresa, pero vamos a esperar a Willy en la tarde, ahorita viene en la mañana, dije voy a ir a verla porque iba a pensar que la dejamos sola, porque ayer vino, ayer la dieron de alta. Sí, ayer en la pura tarde. Ajá, entonces dije yo, ahorita hay que dejarla descansar, ella viene agotada, yo creo que la durmieron toda, ¿no? Sí, la durmieron toda. Cuando se, yo solo mire que me fueran a poner el, ese, ese, ¿sabes cómo se llama? Oxígeno. Ajá, para dormir. ¿Qué sintió? Yo pues cuando vi, ya estaba, ya estaba. Ya no se acuerda de nada. Ya no me acordaba de nada, ya estaba, ya estaba en la camilla. ¿Cuando despertó? Ajá, cuando desperté. Cuando yo le mandé la foto. Ah. Pero ya se duermen todo. ¿Pero qué, qué le dio? Sueño, le dio, ¿qué? Ajá. Ahí se duermen profundamente, ¿verdad? Yo solo vi que me fueran a poner un cuento, un, un, este. ¿Inyección o algo? Ajá, un, 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 ¿un cuento de la autobús? No. En el, en el, en el suero. Ajá, en el suero. Ah. Yo solo vi, ya pues. Ya no sacó. Yo no sé, ya no vi qué más, pues. Y bien, anda toda morada del cuerpo, ahí se ve un moretón, ¿ves? Sí, y de esos, de aquí también, ¿ves? Ya vieron, pero miren, gracias a Dios, ahí está. Ustedes van a preguntar, ¿por qué no carga y eso? Ya doña Erika les explicó. Sí. A ella te le pusieron tornillos. ¿Qué le pusieron? Este. No, aquí se ve. Le pusieron placa. Una placa. Una placa. Y luego le pusieron siete tornillos. Siete tornillos. Por la orenta. Santo, Dios. Y que, el doctor le enseñó algo, una foto, algo de la niña. Sí, me dijo, me enseñó. Y cuando me vine, le hicieron la última radiografía. Que sí, como había quedado. Y sí, gracias a Dios quedó bien, pues. Ajá. ¿Y la radiografía que se llevó? No me la dieron. Ah, ya se quedó. Ah, ya se quedó. Sí, pues. Pero igual, este, ahí están los videos, ya vio, donde ella como tenía sus brazos también. Usted ya llevaba una radiografía porque la llevaron a un lugar, pero lamentablemente no se recaudaba todo el dinero para la cirugía. Estaba como entre ocho mil quetzales. Libre la medicina, porque ya ella no le dejaron medicina. Sí, ya ella está tomando sus pastillas. Sus pastillas para el dolor de los fallos de la masión. Para el dolor y para, 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 para sanar, para sacar. Y otra cosa que le iba a preguntar, este, ¿tiene cita, sí? El 14 de abril. ¿Tiene otra cita? Ahí le tienen que ir a quitar los puntos, me imagino. Me imagino que sí. Ajá. Le van a hacer otra placa para ver cómo sigue. Oh, santo. Le van a hacer otra radiografía, me dijeron. Le van a hacer otra radiografía para ver cómo va. Le van, le van a estar dando o lo que, o si adaptó su cuerpo, porque dice que hay, hay veces que el cuerpo no lo adapta. Ah. La calentura. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien por el momento? Sí. Ahí se siente hasta, ahí está la sonrisa, porque ese día que vine estaba llorando del dolor. Ya se le había puesto morado, morado su bracito. Sí, es, entonces, así, bien, bien sonriente. Y hasta, sí, yo la he visto cuando se va a estudiar, ahí pasa riéndose, ahí pasa molestando a sus amiguitos, amiguitas. Y siempre la he visto así. Sí, pero ahora hay que tener mucho cuidado, Erika, porque, mire, pues, ahorita a ella sale todo eso, hay que tener mucho cuidado, porque se vuelve a caer, va a ser peligroso. Así me dijo el doctor, que no tiene que caerse otra vez, porque dice que si se cayó otra vez, se vuelve a voltear otra vez el brazo, y después va a pasar más. Más. Sí, después, porque como, como dice que ya quedaron los tornillos. Sí. Y entonces hay posibilidades que se le borone y lave su huesito cuando se cae. Pero usted dice que no tiene que caerse, que tiene que cuidarse bastante. ¿Ya vio, nena? Sí. Mucho cuidado, cuando camine lo despacio, y no ande corriendo. No ande corriendo, porque miren, hasta yo que estoy grande, yo también me caí. Uno de adulto, o sea, es mucho más peligroso todavía caerse, porque ya un niño, pues, este, no. Uno de grande se cae, uno puede guardar su cuerpo para que no se caiga, pero ya no le pudo, ni le pudo guardar su mano, porque cayó encima. De una vez le dio todo el peso encima, y ese que se quebrara su brazo. Ahorita, ¿qué otra cosa le iba a preguntar? ¿Está dieta? ¿Le dejaron comer solo verduras? Solo verduras, con su caldito de pollo. Un su caldito de pollo, sí. Pero que no tenga bastante grasas. Oh, y allá por la cirugía, a ver, sí, fue. ¿Cómo hace tan punto? ¿Cuántos días fue a dormir allá? ¿Dos días de hoy? Dos días se fue. ¿Dos días? Y lamentablemente, en ese lugar no se podía grabar, no la pude acompañar, porque es un lugar privado. Sí. Ahí no dejan nada de eso.